Yo no puedo creer esto, incluso me informaron que ella era pastora, no lo creo. Esta mujer afirma con una botella de cerveza en sus manos que ella lo que está haciendo, lo está haciendo dirigida por Dios. Hay personas que dicen que no, que yo estoy criticando, que yo estoy murmurando, que eso es chisme, pero yo creo que un chisme es algo que se dice encondido de alguien. Yo estoy hablando públicamente, yo no estoy viniendo con un chiste de que encondido, yo le estoy mostrando públicamente, denunciando públicamente, no es un chisme. Yo estoy poniendo pruebas, aquí está la prueba. Miren esta burla, por favor, quédese hasta su final, miren esto. Y no voy a tener remordimiento de conciencia, porque lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo bajo la voluntad del maestro. Mírame, que un día reconozco que le voy a dar cuenta a él. Y esto lo estoy haciendo bajo la autoridad del Padre. Y déjame decirte algo, que la salvación es individual. Así que cuida tu corazón, que yo voy a cuidar el mío, mi alma adora. ¡Santo es el Señor! ¡Hermano, que Dios te bendiga y que Dios te guarde! Y lo he venido diciendo, y lo voy a seguir diciendo. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. Da tristeza, da dolor. Y como dije al principio, no creo que sea ningún cristiano. No creo que sea pastora. Y tampoco creo que el mismo Dios le haya dicho, sí, bebe cerveza. Ahora, hay una palabra que ella expresó. Y esa palabra va a caer sobre ella misma. Dios la va a juzgar. Pero, yo tengo que hablar claro y publicar. Porque hay muchos que dicen, bueno, eso no es nada. ¿Cómo que no es nada? Explícame, ¿cómo tú vas a decir que eso no es nada? Porque hay gente que le gusta justificarse. De verdad, lo que tenemos que hacer es estar orando por ella. Que Dios tenga misericordia. Que la preciosa sangre del cordero la guarde y la proteja. Pero que ella tiene que recordar algo. Que Dios no es burla de nadie. Dios no puede ser burlado. Me gustaría saber tu opinión referente a esto. Yo no creo que sea pastora. No lo creo. Déjamelo en un comentario. Gracias. 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 Gracias.